Bien, su madre, su madre ha enviado o está enviando a través de HRN y TSI una carta. Ahí está la carta, Saray, para que podamos leerla y hacer también el contacto internacional directo hasta España. Pero la carta que dice precisamente está dirigida a la primera dama. La carta dice lo siguiente. Ahora, quiero apelar a su corazón como madre y siendo una máxima figura y autoridad en nuestro país para agilizar a través de sus recursos y el poder que le avala de hacer un llamado a los entes que llevan el caso de mi hijo para que por favor sigan con la investigación y que no desistan hasta resolver esta situación que hasta la fecha nadie da respuesta. Quiero enfatizar que como madre no descansaré hasta que mi hijo obtenga justicia. Pero necesito que las autoridades hondureñas respalden y no se detengan en la investigación. Por eso hago un llamado público a su persona y que la voz de mi hijo no quede en el olvido, convirtiéndose simplemente en parte de las estadísticas, sino que se esclarezca su caso y no poner un punto y final a su desaparición hasta encontrar las pistas que nos lleven a su paradero. Enoch es la razón de mi vivir y sigo de pie porque necesito respuestas. Karen Chinchilla está con nosotros en vivo desde Europa. Karina, Karina, usted dejó alguna persona encargada aquí en nuestro país o está en contacto directamente vía teléfono sobre los avances en la investigación también y el trabajo de dar con el rastro de lo que fue el rapto allá para el año 2019 de su hijo de 12 años, Enoch. Karina, adelante. Gracias por compartir con nosotros a través de la voz de Honduras. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarles. Muchas gracias por compartir la carta que yo he enviado. Sí, están los familiares del padre del niño. Están pendientes del caso del niño. También está la abogada que nos lleva el caso. Y bueno, pues yo he tenido contacto con las autoridades a través de videollamadas. Es lo único que yo puedo hacer de aquí, estar por el teléfono con ellos. Entendemos. Y ustedes como familia, ¿qué han ofrecido? ¿Han ofrecido alguna recompensa a alguien que sepa sobre el paradero, sobre la última vez que tuvieron la oportunidad de ver a su hijo allá por el norte del país, Karina? Sí, con el padre de mi hijo, pues nosotros pusimos una recompensa de 250 mil empiras para quien tuviera información verífica, pero ha sido en vano. Todas las informaciones que han llegado han sido personas que se han querido aprovechar de nuestro dolor. Karina, ¿y cómo sabemos que este tema ya se ha vuelto mediático en nuestro país? Sí, algunas de las investigaciones, algunos de los rumores que se manejaban, era que antes de que se diera este suceso, ¿había algún problema entre familia o usted lo descarta totalmente? ¿Tenían algún enemigo? ¿Había alguna disputa por alguna herencia, por algunos bienes o no tenían ningún tipo de problema ustedes, Karina, como familia? Absolutamente no. Nosotros no teníamos ningún problema con nadie, tanto la familia del padre de mi hijo como nosotros, pues somos personas humildes. Nos llevamos todos los vecinos, somos pocos vecinos, pero había bastante unión, sinceramente, que yo me quedé sorprendida cuando pasó todo esto. Y si aún dado caso, cosa que no es así, hubiera tenido problemas, es que cómo voy a enviar a mi hijo, yo si tal vez hubiésemos hecho algún daño, hubiesen problemas familiares, es que no lo hubiese mandado nunca. Y ya a más de un año de la desaparición de su hijo, la última vez que lo vieron, ¿no han recabado más información de algún vecino que vio algún movimiento raro, que no les pareció desde ese momento cuando desapareció Enoch? Hace un año y medio ya que pasó todo esto y nadie dice nada, es como que el niño se lo tragara a la tierra. Yo pienso que hay muchas personas que deben de saber qué es lo que realmente pasó o lo habrán mirado, pero se han callado todo esto y se lo siguen callando. Yo sinceramente, pues, no logro entender el por qué. Porque es que es imposible sacar un niño, mover un niño, no es un niño pequeñito, ya son 12 años que mi hijo tenía y pues es un poco complicado. Alguien tuvo que haber mirado algo, pienso yo. Mis esperanzas están puestas. Yo sigo creyendo de que le voy a volver a ver, pero me vengo abajo porque pienso que es bastante tiempo el que ha pasado. Pero yo como madre sigo creyendo que le puedo volver a ver. Karina, un saludo, Sarai, desde Honduras. Hola, Sarai, un gusto. ¿De quiénes tienen sospecha, Karina? Yo creo que esto ha sido y sigue siendo un trago amargo para ustedes como familia, pero siempre cuando suceden este tipo de cosas, uno tiene a alguien y no es necesario que usted no lo diga por procesos de investigación, pero ustedes han hablado con las autoridades, han dicho, miren, yo sospecho de esta persona porque toda la vida me hizo daño mientras yo estuve en Honduras o alguna vez me amenazó y yo creo que esta debería ser la línea de investigación. Sinceramente no, porque todo lo que pasó nos fue sorpresa. Sí sabemos las personas que han trabajado, en este caso el niño, las personas culpables ya incluso las autoridades han puesto en el panel de los más buscados a uno, porque las personas que están detenidas, hay dos personas detenidas, pero trabajaron varias personas. Sí sabemos quiénes son. Sinceramente yo no les conocía porque esas personas llegaron a mi barrio, no sé ni cuánto tiempo tenían de estar ahí, pero en tema de así de familiares o algo de que no, no. Pero nosotros sabemos quiénes son las otras personas, incluso con el padre de mi hijo, pues nosotros estamos pensando poner una recompensa para encontrarles porque las autoridades lo que han hecho ha sido ponerlo en el panel de los más buscados y hasta ahí ha llegado, no sabemos nada de esas personas que andan huyendo. Karina, en el caso de Bayron Humberto Meléndez, que fue muerto en una prisión hondureña, ustedes descartan que él tuvo vinculación directa con la posibilidad del racto de su hijo. Cuando usted habla de volverlo a ver, ¿es posible que usted tenga la esperanza que él esté en México o en otro lugar o que existan captores que lo tienen? Y finalmente el abuelo de su hijo, don Rubilio Arturo y la muchacha que lo cuidaba, Cindy, ¿se sabe o se supo algo más si la muerte tuvo una relación directa con la desaparición de su hijo? Bueno, tenemos entendido de que todo lo que hicieron pues fue por secuestrar al niño. Ellos pensaban pedir dinero porque hubo una persona que supuestamente confesó eso, de que todo les había salido mal, pero que las intenciones eran secuestrar al niño. Y si la persona que murió, Bayron Humberto, es que es el principal autor de todo esto. Que a las cosas le salieron mal, pues no sé por qué, pero al final, pues su final no fue. ¿Finalmente hay una alerta de Interpol? Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias y cierro con usted con las palabras que escribió hacia la Primera Dama aquí en nuestro país. ¿Qué le está solicitando a la Primera Dama para cerrar con usted, Karina? Sí, antes que nada, pues le saludo. Ella me imagino que conoce el caso de mi hijo. Yo le he escrito esta carta con el dolor de mi alma como madre, le estoy hablando como madre. Yo sé que tiene autoridad en nuestro país. Antes que nada, ponemos la autoridad de Dios. Yo sé que usted puede hacer algo por mi caso. Yo le pido de que por favor se ponga en mi lugar. Que mire el dolor que yo siento de que vengo luchando desde un año y medio por saber de mi hijo. No tengo respuesta por parte de las autoridades. Yo le pido de por favor que me ayude. Póngase un momento en mis zapatos. Usted tiene hijos. Piense un momento en lo que se siente. No estar con sus hijos. Yo llevo un año y medio sufriendo, intentando que me hagan justicia. No me he dado por vencida gracias a mi Dios y las ganas de volver a ver a mi hijo. Pero le pido que por favor haga algo por mi caso. Yo sé que usted como mujer y como madre va a comprenderme. Y yo espero eso, de que realmente se ponga en mi lugar. Y me ayude a solucionar, encontrar verdades, que las autoridades se movilicen a encontrar la verdad que yo necesito y es saber dónde está mi hijo. Esas son las palabras que yo le tengo que decir a la señora Ana. Hemos compartido desde Barcelona, España, con Karina Chinchilla, madre de Enoch Misael Pérez Chinchilla, el niño que fue raptado el 2 de diciembre de 2019 en el barrio Campo Elvir de Tela, Atlántida, tras el asesinato de su abuelo, tía y niñera. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos.